A veces en mi cuarto estaba solo, más que era acabar con todo Siento que en esta vida no tengo chance, todo lo que hago es un mercancel Así es precisamente, en ese momento, gente, de mi mala suerte Yo me lamento, gente, que tú no te apareces Con tus carecias, me besas la espalda, me das una sonrisa Me hicies una coluna, acaso, a la envidia no le hagas caso Por ser siempre así, siempre así Estas tres notas son para ti Recuerdo aquel día en que te conocí Muchos amores empiezan así Qué feo que creía, eso pensamos Que diría que nos enamoramos Y no fue el destino, ni tampoco tus amigas Lo que nos unió de por vida Fue el hablar, claro, como dos amigos Y dejar los defectos escondidos ¿Sabes qué verdad? Me gusta hablar sucio Tú dijiste, no me importa si me quieres mucho Por ser siempre así, siempre así Estas tres notas son para ti Tres notas Son para ti Tres notas Recuerda todas esas cosas que juntos hicimos Juntos Aunque fueran chido las veces que tú Con tus boquets, cogías mis horas Jugaba la rapera los primeros besos Las primeras subidas, las primeras Caricias atrevidas Y de aquella vez que jugando en mi cama Fuiste mía un viernes de mañana Desnuda Y con el corazón en la mano Me abrazaste, me besaste, me dijiste Te amo Por ser siempre así Siempre así Estas tres notas Son para ti Tres notas Son para ti Tres notas Sabes Yo sé que a veces Quisieras coger y matar Pero eso sabes ¿Sí? ¿Sí? Sabes, yo sé No soy un galán Soy callejero Un chance patán Pero te quiero Eso no lo niego Pero ser dominado Le tengo miedo Dime Dime Nesca de meter Dime Dime Infracto Dime Todo eso Pero Dime Lo contacto Dice Alguna vez Te hice llorar Fueron palabras Fueron palabras Que no quise mencionar No soy un galán Sí Eso tú lo sabes Pero en el mundo No hay quien más Te jame Por ser siempre así Siempre así Estas tres notas Son para ti Son para ti